buenas buenas muchachos nuevamente estamos aquí nosotros empezando otro vídeo el día de hoy bueno nosotros estábamos viendo por ahí unos emparejamientos que se ha dado con el reino donde está mocote con el reino donde está justice con el reino 1254 son reinos muy top pero qué va a pasar chicos no estábamos viendo nosotros ayer esta mañana cómo va a quedar la situación o cómo va a quedar ahí los aliados los enemigos cómo van a quedar ellos ahí ya resueltos con respecto a el cuadro que van a tener porque puede ser que se dé una situación en la que si alguien queda un poco más fuerte la pelea va a ser un poco aburrida si alguien queda un poco más bajo más alto va a ser aburrida así que tiene que quedar un poco bien emparejadita no tiene que quedar un poco ahí esté bien bien hechecita entonces nosotros vamos a tratar de traerles el mejor contenido que podamos la mejor información que podamos tener nosotros y la mejor información la encontramos nosotros en las redes sociales no estén ustedes saben que de cualquier forma el reino 365 tiene que ir en contra del reino de mocote el mil 46 no el 1246 creo que es vamos a ir a ver tiene que ir en contra de mocote poco sea son reinos muy top siempre están ganando los kbk entonces hay que ellos tienen que ir viendo ahí poco a poco lo que se va dando no entonces bueno nos vamos directamente por aquí y este los farmers no comenten dice por aquí y nos vamos directamente a la publicación que ha puesto por aquí divan gamer según él se va a poner esto así no pero wow nosotros tenemos que ver primero una comparación de los dos entonces me parece que si va a ser así fíjense ustedes lo que estamos viendo nosotros por aquí estamos viendo que prácticamente se les da como se llama ya ustedes saben que el reino 1945 no es un reino que lucha tanto no es un reino un poco bajito en poder un poco bajito en kills entonces ellos estaban buscando como por cierto ayer sacamos el vídeo de algunas situaciones que se estaban dando con respecto a la inactividad que estaba diciendo el rey que se diera con respecto a cada uno de los jugadores no por cinco días que a la final miren cómo le ha salido a todos terriblemente al 1945 han salido puros reinos imperio no entonces este bueno estamos viendo nosotros que ya se están dando los emparejamientos quizá esto sea un fail quizá esto sea un fake entonces bueno puede ser que sí puede ser que no pero de cualquier modo siempre vamos a estar viendo qué o fíjense qué guau aquí estamos viendo aunque no sé si esto es verdad chicos puede ser que sea verdad porque llevan dos post con él mismo con la misma imagen pero puede ser que sea mentira entonces fíjense aquí está aliado el reino de mocote el 1846 con el reino 1365 pero claro está este reino que está por aquí que a lo mejor quién sabe no quién sabe no no va a estar ayudando o quién sabe se puede estar quedando detrás de los pasos todo eso lo vamos a estar viendo nosotros pero prácticamente que son estos reinos que están bueno imagínense estos dos reinos son dos reinos que este pueden estar ellos muy activos y pueden dar también muy buena pelea así que el 1254 y el 1525 son reinos que nosotros debemos ir a ver así que este pero primero vamos a ver algunos comentarios que están viendo ellos por aquí que están haciendo ellos por aquí entonces este podríamos nosotros va a ver va a ser fácil para 1846 y 1365 encerrar a 1254 juntos no que esa sería la idea la idea sería de que ellos dos se enfrentarán contra el 1254 porque porque bueno este los demás reinos ya podrían ser este de relleno no pero chicos hay imperium aquí así que puede estar saliendo mucho poder sobre todo de esta parte así que cualquier resultado que se pueda estar dando ahorita puede ser pura puede ser irreal cualquier cosita que se pueda estar dando por aquí no va a ser muy fácil encerrar gogo gogo mil cuatro cinco aquí le están haciendo aquí le están haciendo a ver numeral gogo mil nueve cuatro cinco vamos vamos mil nueve cuatro cinco que bueno te estamos aopando a pesar de que eres un un reino no tan pro entonces este bueno tenemos eso por ahí realmente dice por aquí de verdad crees que esto es legítimo consigue una vida a bueno están diciendo que esto no es legítimo que puede ser un fake pero quién sabe no quién sabe pero estamos viendo dos post que están ellos saliendo por ahí ya emparejados veo 302 encerrada en la zona de inicio pero claro esto es muy raro de ver porque bueno hay tres reinos top no hay tres reinos top ya reconocido bueno hay alrededor más reinos imperium pero lo que nosotros reconocemos así es el 1254 el 1846 y el 1035 el 1365 por supuesto que es el reino de justice entonces ya tenemos tres reinos conocidos lo demás faltaría conocer al 1525 y al 2325 por aquí y al 1302 no pero sigamos viendo chicos sigamos viendo algunas situaciones de las que nosotros podemos estar viendo aquí a ver parece que 254 está asustado así que tomaron aliados fuertes a ver si bueno el 1254 y han elegido estos dos aliados que están por aquí y este bueno si se podría decir que este son aliados fuertes pero hay que ir a verlos en persona a ver qué tal los reinos no a ver qué tenemos por aquí chicos yo bueno yo creo que más adelante podemos estar viendo nosotros también con muy bueno creo que es bastante justo dice por ahí un compañero está bien luchar incluso con los agricultores lo importante es que no haya traición bueno eso sí lo importante que no haya traición porque la verdad uff chicos si se traiciona la cosa esto es una locura no a ver suerte dice por aquí suerte para mil 945 si es cierto ok estamos teniendo aquí unas situaciones y por acá también tenemos otro que quien comparte esto a ver quiero ver quién comparte participante anónimo no esto puede ser este participante anónimo puede ser una persona bueno no se sabe pero puede estar mostrando alguna situación de a ver dicen que somos aburridos sobre los kbk fáciles y cuando se unen a él el kbk bueno este infierno o no sé qué significa el sí infierno kbk después de dos años con tonalidad de recursos y acelera vamos 3 versus 2 elige el lugar pero el día jugar versus mil tres seis cinco y mil ocho cuatro seis y están seguras que están fuera de recursos y también en aceleradores y mil nueve cuatro cinco sin todas las ballenas causa un montón de nueve cuatro cinco ya están fuera en lo que estamos viendo por aquí no y bla 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 eso es lo que todos los miembros del 254 dicen en social sin ningún respeto por nadie todavía ven un montón de gente payasos hablando no todavía dice por aquí que ven un montón de gente payasos hablando como si fue así como si va a ser épico kbk no puedo entender como estos dos chicos dicen como estamos jugando duro kbk y no puedo entender al final 1254 cambió me gusta lo que son 1254 antes no ahora es que me parece que ha migrado gente de aquí entonces puede ser que se te dan una situación ahí extraña no va a ver por qué se porque registrarse cuando el reino está fuera de velocidad de recursos no se sabe quién sabe si dan sorpresa quién sabe si meten dinerito chicos no se sabe qué es lo que va a pasar claro porque ya vienen de un kbk 1254 y ahora se han metido nuevamente igual que 1365 todos están esperando kbk así que todos ya tienen una buena recolección por aquí aquí dice este imagina llamar payaso del reino pero pública como participante anónimo ni soy del 54 pero eso ya es una beta lo que estamos viendo aquí no bueno una locura no 1846 pero es que es es anónimo no participante anónimo o sea que puede ser cualquiera trolleando por aquí entonces bueno aquí estamos viendo nosotros una situación en la que estamos viendo que de cualquier modo podría darse entre ellos tres entre ellos tres siempre van a tocar al enemigo y que se unan ellos dos chicos la va a tener difícil muy difícil 1254 porque sabemos que en 1365 y 1846 son reinos muy muy top entonces puede ser que si se esté dando así y nosotros ya vamos a estar viendo cómo va a estar avanzando esto de todos modos este nosotros estamos buscando este más spots que estamos que vayamos nosotros esté viendo porque bueno también estábamos viendo otro pero no sé qué ha pasado se nos ha perdido por ahí y tenía muchas más vistas pero claro decía que era este que era fake más situaciones en la que nosotros tenemos por aquí a ver este déjenme buscar a ver qué tenemos nosotros ahí porque se nos ha perdido también una cosita con respecto a este un post que habían hecho sobre algún emparejamiento pero me parece que era fake no me parece que era fake así que bueno nada no me parece que no nos va a salir ya seguramente lo han sacado ayer como diciendo bueno va a ir así sencillamente lo inventaron y vamos a ponerlo para causar un este un fake news por ahí yo en mi foto de perfil yo en la vida real chévere no como está trabajando la inteligente la inteligencia artificial ahí la ía y se parece hasta cómo se llama se parece a freddie mercury no pareciera por ahí el moncho wow yo como que me voy a poner a venir a a ver este algunas situaciones con las que estamos viendo por aquí pero fíjense que esto está sumamente brutal fíjense la casita con una ventana por aquí yo imagino que en el lado de allá o está tapado por el lado de atrás pero esto es una locura lo que estamos viendo aquí no fíjense por aquí se puede poner unas matitas bueno si hay unas matas ahí por aquí también aquí el carrito más yo pondría también unos cómo se llama unos unas baranditas aquí como por si acaso no viene corriendo por ahí borracho o viene corriendo tomado o una viejita que ya no tenga mucho reflejo y pum le arruina la vida al vent y a la casa porque la casa me imagino que tiene una columna por aquí la columna va por aquí esta columna también va por aquí sosteniendo la casa no me imagino parte de la casa o bueno puede ser que las columnas estén dentro pero un golpetazo en esta área o un golpetazo no sé por ahí puede estar desastabilizando toda la casa completa no entonces aquí afuera le pondría yo bueno no en la pista sino en la misma acera no podría yo una como se llama unos fierros levantados para estar protegiendo un poco ahí chicos no se sabe qué es lo que pueda pasar y wow me ha encantado eso está bonito a ver pero bueno el post no lo encontramos a más esto siempre lo estamos encontrando a super mario siempre lo estamos encontrando por ahí porque bueno a ver qué dice por aquí el nersky ok me parece que es una cuenta que no quieren ellos wow chicos que es esto esto es este esto es real wow qué chévere no bueno no vinimos a esto sino vinimos a ver lo que estábamos nosotros viendo por ahí pero no nos ha salido el post que vimos hace rato así que bueno vamos a devolvernos no hay nada que ver por aquí así que chicos así se va a estar dando la cosa con el reino donde nosotros estábamos viendo por ahí vamos a ver nuevamente la posición en la que han quedado veamos el 1254 chicos no necesitamos nosotros ver qué es lo que está pasando con el 1254 por cierto tenemos que ya este devolvernos con caucao por aquí a ver 1254 vámonos de lleno con las gemas siempre nosotros necesitamos estar yo sé que se nos van a devolver en cierto tiempo se nos van a devolver nosotros no podemos hacer absolutamente nada y bueno me imagino que ustedes también no van a tener estas situaciones en las que se les van a devolver por cierto ustedes siempre están haciendo algo ustedes siempre están haciendo algo en sus casas que no les esté a ver que no les está afectando por lo menos estar siempre conectados a ver tenemos aquí a boudica ya lista para devolverse está esperando bueno tenemos que pasar tenemos que esperar a que nos acepten en la alianza chicos para poder pasar entonces este bueno vamos a tener esa situación ahí no entonces si nos podemos a buscar nosotros el 1254 a ver qué tal es no porque ya están ya nosotros conocemos más o menos el reino de mocote a ver si nosotros no venimos por acá reino de soyacaro el rey es boni 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 es una locura la verdad ya vamos a ir a ver allá boni chicos se supone que es uno de los jugadores más top que tenemos nosotros por ahí entonces este bueno vámonos directamente donde está como se llama el templo y lo que vamos a ver nosotros es la kill que tiene el rey por aquí fíjense ustedes casi 30 billones de kill no tiene bueno 27 billones de kill ahí y nosotros lo único que nos queda decir es guau no que brutalidad lo que nosotros estamos viendo ahí y bueno también tenemos jugadores más top también que me imagino que bueno siempre están ellos agotando todos sus recursos no agotando fíjense en 9.9 billones de kills 11 billones de kills entonces nosotros estamos viendo muchas buenas situaciones por ahí en las cuales estamos nosotros participando siempre y viendo no entonces este bueno también nosotros estamos bien activos tratando de traerles mucha información con respecto a estos reinos y la verdad es que este quisiéramos estar ya en esas guerras porque sabemos que esto va a estar muy top en ese momento no esto va a estar muy muy top el rey el rey boni ya ustedes saben es un rey que este siempre ha estado ahí full con las guerras y eso se puede mostrar en cada uno de sus guerras en cada uno perdón de sus de su perfil de su descripción como luchador ahí esté bueno vamos a tener nosotros una buena situación en la que ver a un jugador prácticamente que es como un baba no un no podemos decir nefisto porque nefisto todavía está un poco bajito con las kills ya que bueno está empezando el jugador yo me imagino que nefisto en cualquier momento llega a ese a esa a esa cifra de 30 millones de kills y se pueda estar esté incorporando a los demás jugadores top no jugadores top tenemos a árbix que me parece que es el número uno de todos modos eso hay que irlo viendo ahí no vemos este jugador también ahí vemos yo imagino que más abajo hay jugadores mucho más tops a ver 3 billones de kills 3 billones de kills 4 billones de kills entonces sí chicos esta es la alianza principal donde está buni no sabemos que estos jugadores que ya tienen muchas kills maxean su tecnología en los primeros días no no les importa ir con los cristales almacenando cristales matando bárbaros eso no les importa para nada aquí lo que importa es hacer que es y ayudar a tu reino desde el comienzo entonces el dinero aquí es algo x no y eso lo van a estar aprovechando personas que de verdad quieren ser los líderes del reino y hay boni más que todo lo manifiesta en el reino 1254 ahora veamos si fíjense no fíjense la alianza tiene tres estrellas tiene un nivel de obsequio de 45 nada más no nada más ahí de 45 imagínense ustedes los top que han sido todos los jugadores que han pasado por esta alianza 15 millones de poder hay 15 billones de poder no millones sino billones ahora vamos a ver si tiene una uf chicos fíjense tiene prácticamente que este cuatro alianzas alrededor pero bueno pueden ser este que no sean tan top veamos veamos qué es lo que tenemos por aquí uff vemos una de 12 wow bueno si es tan fuertecito chicos no 12 una de 13 wow bueno este reino tiene con que no tiene con que fíjense 11 uff brutal y el verde es el único que faltaría a ver bueno esta es la más granjita que hemos visto pero 7.8 también es una locura así que este reino chicos va a estar demostrando el aranjado lo vimos creo que sí 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 lo vimos el primero que vimos no si el primero que vimos así que este wow que locura lo que estamos viendo con el 1254 pero si se va a enfrentar así esta situación va a estar un poco como se llama va a estar un poco pareja porque el reino de justice y el reino donde está mocote que es whip la alianza top del reino el 46 son reinos que siempre también ganan kbk así que esto hay que verlo también con los aliados que también van a estar saliendo por ahí y los aliados como lo vimos por aquí en la página del facebook van a ser 1254 por supuesto no a ver 1254 y sus aliados van a ser 1525 por supuesto que el 1945 no lo vamos a ver ayer ya lo hemos visto y bueno aquí está justice aquí está mocote y aquí está el reino x el reino x porque o sea es muy top no son sencillamente está este es un reino que tiene mucho para dar pero este la verdad es que no en estos reinos no que les han salido no esto no en estos kbk que les ha salido con gente imperium con personas que este son muy topo tal vez este en otro emparejamiento si pudieran dar un poquito más pero en esto en ahorita con todos estos imperios alrededor creo que no le va a salir si nosotros nos podemos a ver el 1525 vamos a ver qué es lo que son no el 1525 chicos para estar sacando una 1525 para estar sacando más o menos morrings bill también es un reino imperio como lo estábamos viendo ahí pero vamos a ver cuántas alianzas tiene no vamos a ver cuántas alianzas tiene por aquí y es necesario que nosotros vayamos viendo qué es lo que pasa con estos reinos fíjense por aquí 12 millones 3 estrellas 12 billones de poder miembros de la alianza wow fíjense este bueno este es asiático tiene 20 billones de 20 billones de 20 billones de kits ok fíjense ahí perfecto entonces bueno es una persona también puede ser una persona acomodada que puede darse el lujo de meterle dinerito por ahí también este bueno estamos viendo por ahí din diarín 3.3 6.7 muy buenas aquí chicos dos billones por ahí también un billón bueno la pregunta del millón chicos la pregunta del millón no es una pregunta que siempre se las voy a estar haciendo es hacemos kills o nos vamos con otro semi de poder esa es la pregunta que un free to play un free to play no se hace todo el tiempo un free to play no se puede dar el lujo de irse por 2 3 4 5 semi de poder porque jamás vas a hacer kills entonces esa es la pregunta del millón bueno con lo que me han dicho por aquí muchos por supuesto la gente no quiere que vaya por otro semi de poder un semi de poder mixto puede ser la última oportunidad nosotros que tengamos de buscar un semi de poder otro semi de poder porque este nada más para infantería pero ahora como nos estamos dedicando para mixto no se puede salirnos mucho mejor el 1525 bueno no es que sea top 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 pero ahí tiene un poquito para darnos a ver veamos el 2327 2327 a ver qué es lo que tiene el 2327 por aquí y nos vamos directamente reino de limas no el reino de limas es el otro reino que está junto con el de 45 que no claro no es un reino imperio pero puede ser que tenga poder no puede ser que sea muy poderoso a ver veamos el templo ok 11 bueno 11 millones de poder por ahí 11 billones de poder por ahí a ver el rey 2 billones claro parece que no fuera tan top claro parece que no fuera tan top por eso lo han puesto con el otro y la segunda alianza a ver su segunda alianza a ver este tiene 11 y este tiene chicos como puede haber tanto poder en el 1254 no que locura lo que nosotros estamos viendo por ahí aquí tenemos 6 billones entonces bueno me está pareciendo que este reino tampoco es tan top así que este no entiendo porque se refieren a los otros reinos y a este reino nunca se refieren sabiendo que también es un poquito débil ese reino no nos falta uno nada más por ver y ese necesitamos visitarlo ahora no a ver vayamos allá chicos a ver qué es lo que tenemos aquí con este reino y es el reino mil 302 no vamos a ir a ver cómo está el mil 302 mil 302 y es el reino smoky no es el reino smoky por ahí es asiático idioma asiático no sé si es chino japonés coreano lo cierto lo que sí sé es que es asiático no ok tenemos aquí el templo y estamos viendo que wow tiene tres estrellas tiene casi 17 billones de poder en su alianza y este reino me parece que va a dar mucho mucho que hablar no por supuesto es un reino asiático así que puede dar muchísimo por aquí y guau qué locura lo que nosotros vamos viendo con cada uno de ellos y fíjense que casi todos no es que todos son chinos me parecen son chinos aquí no veo nadie de fíjense todo chino chicos todo chino este reino pero es una locura el poder que tienen por ahí 7.3 billones de kills por aquí y chicos fíjense todos todos asiáticos todos asiáticos todos con sus nombres asiáticos no hay nadie que sea hispano inglés europeo ruso nada todos absolutamente todos son chinos no o sea aquí es una alianza totalmente china me parece a ver veamos si podemos leer algo quiero remar todo el tiempo de auxilias octavo de final debes amar a wu cc si obedecer absolutamente al patriarca respetar a dd cuidar a jerry proteger requisitos de afiliación ok los agricultores no aplican guau o sea que en esta alianza no hay agricultores pero por supuesto por supuesto que deben haber agricultores fíjense no hay agricultores pero si hay agricultores aquí pero fíjense son la alianza son esta alianza es súper reconocida lo que pasa es que yo no me había dado cuenta por supuesto que esta alianza participa hasta en la liga o siri la hemos visto en la liga o siri solamente que claro no no ganan porque seguramente no tienen una buena estrategia y no pero este esta alianza son súper reconocidas por supuesto 17 billones de kills perdón de poder no van a ser reconocidos claro que son reconocidos entonces ya viendo esto podemos estar diciendo que aquí hay fuerza chicos sobre todo en el 1302 aquí hay super fuerza entonces si se puede estar viendo una guerra brutal aquí que vamos a estar teniendo sobre todo aquí aquí no aquí aquí no si son dos versus dos no 1254 versus 13 perdón 1254 y 1302 versus 1846 y 1365 me parece estos dos se van a enfrentar aquí chicos estos dos se van a enfrentar aquí yo creo que son son tal para cual no ahora quedaría este reino el 2327 que estaría ahí como de rellenito entre el 1846 y el 1302 pero bueno ya vamos a ver cómo se va viendo aquí y yo me imagino que esto va a ser 1365 versus estos y 1254 versus mocote 1846 chicos vamos a estar viendo una buena guerra nosotros por aquí y eso se va a estar viniendo en los próximos días en los próximos momentos así que chicos vamos a estar nosotros muy activos por aquí nos vemos más adelante cuídense chao chao y y y y y y y